Bueno, después de que la familia Figueroa entablara una demanda en contra del periodista Héctor de Mauleón por publicar el presunto involucramiento de Joan Sebastián con una red de trata de blancas, ahora el juez ya hizo su fallo. ¿A favor de quién? Luego de la denuncia por daño moral que interpuso la familia de Joan Sebastián en contra del periodista Héctor de Mauleón por publicar una columna en marzo del 2017 acusando al cantante de ser cliente de un burdel donde supuestamente había trata de blancas, es el escritor quien sale a comentar los motivos por los que un juez lo absolvió del caso. Creo que la acusación de ellos era por daño moral, no puedes dañar moralmente a una persona que ya falleció, el daño moral se hace sobre una persona viva, parece que por ahí fue el curso, pero la verdad no estoy muy al tanto. Ha habido muchos casos de periodistas que son demandados, cuando lo haces sin dolo, cuando lo haces no buscando perjudicar a alguien, sino dar a conocer una realidad, pero yo creo que tienes la conciencia tranquila. Es una de las tragedias que vive este país, siguen secuestrando niñas y adolescentes en todos los pueblos de México y la siguen llevando a prostíbulos de otros estados, arruinando sus vidas y convirtiéndolas en esclavas sexuales, eso es lo que yo denuncié, eso es lo que estaba en esa averiguación y eso es lo que tenemos que no perder de vista. El columnista también nos reveló si tras esta situación sufrió algún tipo de amenaza por parte de algún integrante de la familia Figueroa. No, 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 yo no tuve contacto en lo absoluto con ellos, todos hizo lo que fue el juicio a través de abogados, etcétera, y afortunadamente no salió. No, no, este, todas las instancias fueron favorables hasta la final, salió bien, este, nosotros no, yo no había hecho nada más que comunicar algo que estaba en documentos y que aludía a una denuncia por un delito, eso es todo, pero bueno, finalmente salió bien. Yo he estado desde hace muchos años como periodista denunciando esta zona, esta parte de la vida de México, este, por eso lo hice, no, ni siquiera me detuve a considerar lo que podía pasar. Y ese es el trabajo, ¿no? El trabajo de todos nosotros. Por último, Héctor prefirió omitir su opinión respecto a la situación legal que enfrenta actualmente José Manuel Figueroa, tras ser demandado por violencia de género y lesiones. No conozco la trayectoria del no lo he seguido. Como te digo, todo se hizo a través de abogados, yo ni a sus abogados traté, este, no sé, ya ves ahora cómo son los juicios, este, todo se llevó, pues, por esos canales, no tengo contacto con ellos y la verdad no he seguido. Un sector de Maulión muy precavido para hablar y exactamente esta columna de señor de Maulión fue lo que hizo enchilar a José Manuel Figueroa en aquella entrevista donde le pregunté si de esta supuesta red de Joan Sebastián y fue cuando... Ahí se rompió una relación más o menos cordial que llevábamos, ¿no? Ante los insultos de José Manuel Figueroa en contra de este que les habla, pero lo absolvieron, no hay delito que perseguir. Así es. Exactamente, y fue una acusación que cuando tú cuestionas, pues tú cuestionas con base a la información que se ha soltado, no es una... Le dije, le dije, y ahí está en YouTube, le digo, oye, hay una columna del señor Héctor de Maulión donde dice que tu papá pertenecía a la... le trata de mujeres menores de edad. Dice, hay muchas cosas, me dicen todo mundo, es que Gustavo es P, la palabra de cuatro letras, yo les digo, no, es mi amigo, pero es que parece P. Le digo, sí, pero no venimos a hablar aquí de mi sexualidad, sino de esto que se publicó de papá. Sí, claro, y tan fácil que era probablemente ahí indicar que actuarían con instancias legales, que es como se hizo. Exactamente, una columna que sale en el 2017 donde acusan al señor Joan Sebastián, para que la gente también esté un poco contextualizada por si no lo sabía, acusan al señor Joan Sebastián de asistir a un burdel en donde se decía había trata de blancas de niñas menores a partir de personas, a partir de los nueve años y que entonces, obviamente, la familia demanda por daño moral, sin embargo, el juez José Luis Castillo Sandoval es quien determina que no hay validez en esta demanda y obviamente quita esta demanda en contra del periodista Héctor. Así es, por daño moral. Gracias por ver el video.